Nos vamos a Japón, nos vamos a Japón, ya está, ya está dicho, corred, corred, iros del vídeo, ir al link de abajo, corred, que las plazas vuelan Con un clic, con solo una sonrisa, mi cabeza volvió loca, eso ya para empezar Pues ya está, ha quedado desvelado, como pone en el título del vídeo, nos volvemos a ir a Japón Nos hace una ilusión tremenda porque no pensábamos que íbamos a volver este año No pensábamos que íbamos a vivir hasta el día de volver a Japón Finalmente estamos vivos y es por ese motivo que vamos a volver a Japón Ya sabéis que son viajes organizados por Conexión Japón, que son nuestros colegas, que siempre nos llevan ahí Y básicamente es eso, hacer ruta por Japón de nuevo, con nosotros y con todo organizado Va a ser el quinto y el sexto grupo que vayan con estos dos babuinos integrales a Japón Cada grupo ha sido un puto mundo distinto, nos lo hemos pasado de puta madre Y aunque hayamos repetido un poco los mismos sitios, con cada persona cambia Es que es como una semana y media de familia, de familia La primera vez que fuimos a Japón fue mucho hype porque nunca habíamos ido juntos Porque no sabíamos cómo iba a funcionar el tema de ir con personas que no conocíamos Pero es que nos hemos dado cuenta, como ya ha dicho él antes, como esto ya va a ser como el quinto y la sexta vez Nos hemos dado cuenta de que funciona súper bien No sé por qué coño, si es porque nuestro canal está orientado al humor y al buen rollo Y viene gente de puta madre que ya nos conoce y va un poco también en ese plan No sé si es eso, o si es que tenemos mucha suerte, o si es que sois la hostia básicamente Seguramente alguna vez nos habréis visto en algún evento que salimos escopeteados corriendo a abrazar a alguien Ese alguien es porque ha venido a Japón con nosotros Estoy convencido de que alguien que esté viendo este vídeo podrá dar fe de ello Porque aparte del vínculo que creas con Japón, que es un país que evidentemente estamos enamorados todos los que creo que vemos el canal Se crea un vínculo nuevo al ir con gente en grupo y es que funciona muy bien, es súper guay Ya sin saber quién va a venir ya tenemos ganas de poder volver a ir De hecho es que lo podéis ver por vosotros mismos Cada momento, cada instante hemos grabado ha sido de la polla Y los que no están grabados han sido mejores aún Siempre, siempre es mejor lo que no está grabado Porque se te olvida grabar básicamente de lo bien que te lo estás pasando El hecho es que empezamos nosotros haciendo esta fórmula Se nos ocurrió una vez y nos lanzamos a la piscina con Conexión Japón Y funcionó tan bien que ahora lo está haciendo muchísima gente también Como ya hemos dicho antes, esta va a ser como la quinta y la sexta vez Ya tenemos mucha experiencia con esto A nosotros nos funciona súper bien porque, bueno, en concreto nosotros Bueno, en concreto, Bulvard Él habla japonés, ha ido a Japón muchísimas veces Sabe por dónde moverse Yo también ahora personalmente al haber ido durante dos meses Pues también el recorrido me lo conozco Y como que ahora ya va a ser que nos sentimos aún los dos más cómodos Para que podáis venir y que no sea solo la experiencia de pasarlo bien con nosotros Y de ver el país Sino que os podamos ayudar un montón en cualquier cosa que necesitéis allí Claro, no va a ser como un primer viaje sin saber ni una mierda Porque al nosotros haber ya hecho varios viajes Os podemos enseñar cosillas que quizá os las perderíais O pisticas y truquillos para moverse más fácilmente por ahí Tiendas con ofertas y restaurantes de puta madre Imaginaros, tío, noches de juerga por Japón Descubriendo restaurantes, descubriendo platos nuevos, comida nueva, tío Los takoyakis de Dotonbori, el ramen de Akihabara Hay tantos restaurantes y tantas comidas que no os podéis ni imaginar Los barrios Shinjuku, Shibuya, Akihabara de noches espectacular El Godzilla Sabemos muchas ofertas para comprar figuras anime y cosas de estas que no lo saben los demás Bueno, y ahora vamos a poneros un poquito el caramelito en la boca Vamos a hablar ya de cositas que hemos hecho ya con otros grupos Que son ultra top y que se van a repetir Pasear por Akihabara Ver los cervatillos de Nara Los karaokes que son una burrada Ya, mira, aquí da igual Nos pegamos unas cogorzas ahí todos juntos Que esto va a ocurrir Aprovechando que dices lo de las cogorzas Los viajes son para mayores de edad Evidentemente Naturaleza, ciudad, Tokio, Osaka, Kyoto Templos, naturaleza Ya lo he dicho otra vez Pero es que hay mucha naturaleza Es que hay mucha naturaleza Se tiene que repetir Tiendas guapas en Tokio Y tiendas muy guapas en Osaka Donde hay precios mucho más raros, tío Osaka, Denden Town Dotonbori Dotonbori Nos vamos a ver Japón de Kaburrabo Para ser el primer viaje Está muy bien Porque cubres muchas cosas muy básicas Para ser un viaje Si ya has estado a Japón Pues tienes el bonus añadido Pues de ir con nosotros Y aprender esos truquillos De los que hemos hablado antes Es un caballo ganador Caballo ganador Una cosa muy importante Compartimos casa O sea, esto es como gran hermano Big Onichan, chaval Pues mira Ahora mismo Aquí en directo La creadora única y exclusiva De Conexión Japón Nos va a explicar Exactamente lo que le hemos preguntado Y a ver si queda grabado A ver cómo queda Olga Venga Bueno chicos Pues tenemos entre 8 y 10 plazas Para darlo todo en Japón Con Blair y Bulgarde Como lo hicieron tantísima gente Otra vez en verano En primavera del año pasado Vamos a repetir con ellos Vamos a ver Tokio Por supuesto Osaka Kyoto Nara Otra vez volvemos a la zona de Hiroshima Y Miyajima A ver los ciervos Los toris A darlo todo en Akihabara Ups A gozar A gozar en Japón Con el Blair y Bulgarde Entre 8 y 10 personas Para este verano Chicos Venga A por ello Ha venido con marido al dedo Porque estábamos grabando Y justo nos has llamado Conexión divina Y conexión Japón O sea Ha sido una conexión total Conexión telefónica Con conexión Japón Y ahora ya vamos a lo que vamos Realmente Mucha gente Viajes anteriores Se quedaron fuera Porque las plazas Ya habéis visto Son muy limitadas De 8 a 10 personas Por viaje Es verdad que puede venir Muy poca gente Pero a la vez Hace que la experiencia Sea aún más guay Porque al ser menos gente A la que viajamos juntos Pues el vínculo es mucho más fuerte Estamos todos con todos Podemos ir a cenar juntos Y no hace falta separarnos O sea Realmente Está súper bien Que viajemos tan pocos Y no que seamos Yo que sé Dicho esto Si hay alguien que está interesado O interesada Súper rápido Id a la página web De conexiónjapon.com Donde tenéis un formulario Tenéis que rellenar el formulario Si estáis interesados Para que los de conexión Japón Os tengan ya registrados Chicas Y chicos Las fechas Muy importante Las dos últimas de agosto Las dos primeros de septiembre No hay excusas Ni de escuelas Ni de curros No hay excusas de nada Corred Conexiónjapon.com Rellenar el formulario Y a partir de ahí Toca esperar A ver si habéis entrado O no en el viaje Sobre todo Escribir si estáis interesados No vayáis a petar la web Que pasó ya la última vez Que se explotó la web Y mucha gente Pues o era menos de edad O no tenía dinero Se pensaba una cosa Se pensaba la otra Leerlo bien Con calma Mandar el formulario Y ya En unas semanas Os responderán No os preocupéis Que si os quedáis sin Habrá más seguro Ya tenéis toda la información Que nosotros somos capaces De daros Si hay algún tema Sobre el viaje Tenéis que preguntárselos A Conexión Japón Enviarles un correo Desde el formulario Ellos son los que organizan El viaje Y son los que os pueden responder A la gran mayoría De vuestras preguntas Queda mucho para agosto O sea que tenéis tiempo No os preocupéis Hay tiempo para pensarlo Hay tiempo para ahorrar Hay tiempo para preguntar dudas Aunque a la vez Os decimos Que contra antes Lo tengáis mejor Porque las plazas Se agotan Así que ya está Nosotros ya lo hemos dicho Estamos súper ilusionados Y súper contentos Unos días antes del viaje Se hace el grupo de Whatsapp Nos metemos todos ahí Y pim pam pum Bocatillo de atún En fin Esta era la sorpresa Espero que os haga igual De ilusión que a nosotros Sobre todo a la gente Que está interesada En venir con nosotros Podéis conocernos a nosotros Podéis conocer a Japón De una forma súper guapa Porque está muy bien organizado todo Qué ganas Japón enamora Ir en grupo Y hacer nuevos amigos Es increíble Es un 10 de 10 Súper recomendado Estamos esperando Con los brazos abiertos Y otras cosas abiertas también Me estoy muriendo de ganas O sea me estoy muriendo de ganas De verdad Esto va a ocurrir otra vez Y es que me estoy llorando por dentro Insisto Si queréis ver más cosas sobre esto Aparte de las imágenes Que estáis viendo En este propio vídeo Echadle un ojo Poned Japón Bleda Bulbarde En Youtube Y encontraréis un montón de vídeos Que es que vais a flipar Por favor Venid Venid Vámonos ya Quiero entrar en coma Hasta agosto Por Dios Interesados Interesadas Ya sabéis Tenéis el link De Conexión Japón En la descripción Esperamos vuestros formularios Y esperamos vernos en agosto Incluso antes Para conocernos Y bueno Tener el mejor viaje De nuestras El mejor verano El mejor verano De nuestra puta historia Otra vez Vamos a Japón Coño Que nos vamos a Japón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!